¿Qué es eso? ¿Qué es todo ese ruido? Ay, Sam, ¿qué estás haciendo? Quería animarme con una manualidad, pero solo tenía a la mano una tabla y un martillo. Para tu información, hay manualidades mucho más seguras y... ...más silenciosas. Entonces, más rápido. Deberíamos ir a hacerlas juntos ahora. Oye, ¿qué fue eso? ¿Eh? Bueno, creo que hoy tenemos que hacer una gran taza de café para su primero y luego procederemos con la manualidad. ¡Ay! Estoy despierta. Gracias, café. Y también encontré esta cosa para nuestro primer juego de papel. ¡El juego será sobre piratas! ¡Y los piratas del Tibidabo van acompañados de pájaros muy listos! Sí, sí. Yo ya escuché eso. E incluso dibujé un pájaro así. ¡Yujú! ¡Pajarito! Aquí, aquí. Ven conmigo. ¡Sammy, dámelo! Sé exactamente qué hacer. Este pajarito puede traer buena suerte al juego de cualquier jugador. Vamos a probarlo. ¡Ajá! Todo funciona perfectamente. ¡Vamos! ¡Ayúdanos también! ¡Ah! Ayudó haciendo estas aperturas. Vamos a insertar pinchos en ellas. ¡Y yo ya preparé imágenes para envolver en esos pinchos! ¡Me siento honrada de ser amiga de un slime tan grande y considerado como tú! El juego está casi listo. Ya nos encargamos de lo más importante. ¡Vamos a batirnos, abuelo! ¿Por quién hará la siguiente etapa de la manualidad? ¡Es un guardia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Toma esto, rosa! ¡Sami! ¿Otra vez tus bromas? ¡Ah! ¡Sí! ¡Es mi supervelocidad! Pero toma esto, te lo ganaste honestamente. ¡Ay! Nunca dejas de sorprenderme con tus habilidades. Pero también conozco mis trucos de magia. ¡Oye! ¡No puedes hacer magia sin mí o sin nuestros espectadores! ¡Ja, ja, ja! ¡Exactamente! Por eso no empecé. Te estaba esperando. Pero ahora, bajo tu atenta supervisión, seguro que lo lograré. ¡Es hora de empezar el juego! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Ay! No puedo esperar para intentarlo aquí. ¡Vamos! El pájaro recoge todos los anillos y... ¡pop! Es mejor evitar a la serpiente. Vamos a movernos un poco para comer un delicioso trozo de pizza. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Cuidado! ¡No te estrelles! ¡Es un intento! Bueno... ¡Uy! ¡Estamos en la recta final! ¡Woohoo! ¡Y pasé todo a la primera! ¡Todo esto gracias a mi pájaro milagroso! ¡Arr! Y para nuestra segunda manualidad voy a mostrar la forma más rápida de cultivar árboles. ¿Qué? ¿Cuál es? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todo es rápido y sencillo porque los árboles son de papel y de colorear tú te encargas! ¡Como siempre! Tú empiezas algo y yo tengo que terminarlo. ¡Ahora nuestros dibujos necesitan una base sólida! ¡Ajá! Si no, no van a durar mucho. ¡Y aquí están las bases! Traté de hacerlas con un martillo, pero tenías razón. Las herramientas pesadas no son muy convenientes. Aunque hiciste un gran trabajo, oh, gran maestro, podemos hacer un bosque entero de esa manera. Y estos árboles insólitos también pueden utilizarse de forma original. ¡Uy! ¡Sería genial jugar a disfrazarse en un bosque así! ¡Uy! ¡Yo puedo hacerlo! Y ahora lo demostraré en la práctica. Así nadie se fijará en mí. ¡Gran disfraz, eh! ¡Ah, sí! ¿Quieren saber quién de nosotros dos es mejor? No vayan a ninguna parte. Solo determinaremos quién es el maestro del disfraz y volveremos. ¡Sammy! Supongo que esconderse en los huevos no fue la mejor idea. Sí, y ahora se nos acabaron. Alguien tiene que ir a la tienda. Más tarde. Estoy a punto de hacer una granja de huevos de papel muy cool. A través de esta película veremos cuántos huevos quedan. Sammy, ¿puedes ayudarme con este juego? ¡Oh, mira! Estaba observando aves y atrapé un pájaro para la granja. Nunca me canso de asombrarme de tu ingenio. ¡Debemos sujetar el pájaro al juego porque si no va a construir un nido sobre mí! ¡Ya está! Ahora el pájaro regulará la liberación de huevos. ¡Excelente! Entonces es el momento de empezar a ensamblar la vitrina de huevos. ¡Zoo! ¡Mira! Encontré una gallina que pondrá nuestros huevos. ¡Vamos, gallina! ¡Danos unos super huevos que no se rompan! ¡Wow! ¡Bien hecho, mi gallinita! ¡Ahora puedes descansar! Yo tampoco estaba de brazos cruzados. Echa un vistazo a esta cosa para el descenso de los huevos. Déjame que sujete la barandilla y jugaremos. Entonces te estaré vigilando. ¡Ah, Sue! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Hola! Hay un tubo genial y muy oportuno. Ahora lo voy a asegurar a la pista. ¡Ja! ¡Puedo hacer cualquier pieza en el menor tiempo posible! ¡Ah! ¡Discúlpame! ¿Puedes hacerla o tomarla de mis provisiones de piezas? ¡Por cierto, Sammy! ¡Tay la caja de huevos, por favor! ¡Es hora de ponerla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo los poderosos de este mundo pueden hacer esto! ¡El destino ha decretado que yo sea uno de ellos! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Ay! 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 ¡Pero cuántos son! Sammy, ¿estás bien? Casi quedas sepultado por huevos. Estoy bien. Los huevos casi eclosionan y se escapan, pero yo los atrapé. Bueno, pues entonces vamos a jugar. ¡Vamos! Ahora, ¿dónde estará Sammy? No tengo ni la menor idea. ¡Ajá! ¿Qué? ¿Dónde estás, Sammy? Cuando un lugar para esconderme no es bueno, mi supervelocidad me salva. Entonces lo convertiremos en un escondite mejor, aunque no para ti, pero sí para los lápices. Ten cuidado, Sammy, o... ¡Caerás en mi trampa! ¡Ja! ¡Y tengo un arma mejor! ¡Tarán! Parece que se dejó llevar y destrozó esta pieza. Ya que tú la empezaste, tú termínala. Haz un borde dentado aquí. ¡Fácil! ¡Solo necesitamos un arma mucho más grande! Gracias, Sammy. Nuestro soporte lateral está listo. Ahora pegaré estas partes. Y luego insertaremos una goma de borrar y un lápiz ahí. También necesitan decoración. Si no, perderán contra esta increíble base. Bueno, sí, será mucho mejor. Haré todo ahora mismo. Ah, ¿y cómo decoraremos las puntas de los lápices y las gomas? Bueno, yo escojo al conejo. Es una opción interesante, pero ¿por qué? Porque los conejos son geniales cubriendo sus huellas. Y viven en el bosque. Nuestro conejito vivirá aquí. ¡Me gusta tu idea! Ahora mira cómo la hago realidad. ¡Yupi! Como el conejito es muy bueno cubriendo sus huellas, guardará la goma de borrar. El perrito se convertirá en un excelente compañero para el conejito. Lo protegerá de los depredadores. Bueno, ahora el lápiz y la goma de borrar van totalmente a juego con lo increíble de nuestra base. Y cuando sea necesario, el perro se convertirá rápidamente en un lápiz. ¡Uh! Y luego la goma de borrar cubrirá sus huellas. ¡Esto es un desastre! ¡No encuentro mis audífonos! Pero se los diste a Roger, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Se me olvidó. ¿Dónde puedo conseguir unos nuevos? No te preocupes, Sammy. Ya empecé a hacértelos de papel. ¡Ah! Gracias, Sue. Eres mi mejor amiga. ¡Tengo una idea! Y el Oscar al Mejor Amigo del Slime del siglo XXI es para... ¡Tú! Ah, gracias, Slimes, por tan gran honor y por este impresionante regalo. Y quiero darle a Samuel algo a cambio. Aquí está. ¡Eh! ¿Unas cosas raras? ¡Sami, vamos! No son raras. ¿Qué son? Son para la diadema de tus audífonos. ¡Uh! Impresionante. Tengo esta pieza. Definitivamente la vas a necesitar. ¡Genial! Gracias, Sammy. Juntos podemos hacer que las cosas vayan más rápido. Ahora haré una diadema muy cómoda. ¿Estás de acuerdo? ¡Por supuesto! Tú y yo haremos los mejores audífonos del mundo. No puedo discutirlo. Nuestra diadema necesita orejas, ya sabes. Como algún tipo de decoración adicional. Veamos. Estas no caben, son demasiado grandes y estas son demasiado pequeñas. ¡Tú, muévete! ¡Ay! ¡Las encontré! Estoy seguro de que a Sue le encantarán. Sammy, ¿encontraste las orejas? Casi termino con la diadema. ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Puedes unir todo! ¡Oh, wow! ¡Son perfectas! Gracias, Sammy. Solo que nuestros audífonos no parecen realmente audífonos. ¡Oh! ¡Ay, Sammy! Esto solo es una diadema. Tenemos que añadir un par de piezas más. Ya estoy en eso. ¿Puedes ayudarme a acelerar las cosas? ¡Sí! ¡Déjame usar mis herramientas! ¡Ajá! Sammy, esas herramientas no van a funcionar aquí. Toma un desarmador de papel. Eh, probablemente tengas razón. Las piezas de papel necesitan herramientas de papel. ¡Wash! Y ya está. Ahora todo está bien. Es hora de poner esta cosa en su lugar. ¡Aquí vamos! Necesitamos una pieza más como esta para el segundo lado. ¡Esta vez lo hice todo bien desde el primer intento! Y ya sé qué más necesitamos. ¡Cables! Son de mis viejos audífonos. Deberían quedar perfectamente. Ahora ocultaré los extremos de los cables con la ayuda de mi pequeño truco. ¡Oh, qué astuta tú! Yo también puedo hacerlo. Toma, disfruta. Yo los hice. Sammy, ¿qué crees que es esto? ¡Ah! ¡Eso fue fácil! ¡Es un iPod! ¡Con la pantalla y los botones! Hoy hicimos manualidades muy bonitas, solo con papel de colores. Ahora es el momento de escuchar música. Ah, sí. Déjame seleccionar una pista adecuada para revisar todas nuestras manualidades. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por fin puedo dormir! ¡Que tengan un buen día! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Uy, Sammy! ¡Déjame dormir! ¡Aquí estás! Me gustaron tanto nuestras manualidades de papel que decidí hacer toda la habitación de ese estilo. ¡Uy, esta es una pesadilla! ¿Cuándo voy a dormir? Chicos, ¿también les gustaron nuestras manualidades? Entonces denos un like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Nos vemos! ¡Ah, hola! Díganme, ¿se saben las letras del alfabeto? ¡Es broma! Hoy vamos a jugar con las letras más modernas del alfabeto inglés. ¡Son increíbles! ¡Solo miren estas letras! ¡I y E! ¿Ya están familiarizados con estas chicas graciosas? ¡Entonces denles un like! Y ahora prepárense que comience el cuento de hadas. Las primeras letras del alfabeto son más famosas que el presidente. A. B. C. Si las ponen en un papel, un ensayo puedo hacer. Sus vecinas y amigas, la D y E, yo sí me sé. D. E. F. E. F. Se enojó y tiene una propuesta. ¡Ya no seré la sexta! ¡A la D y E! ¡Conmigo arrastraré! A la mazmorra más oscura de todas, la letra F ha cobrado sus cuotas. ¡No necesitamos a las letras! ¡F es la mejor! ¡Así que no te pierdas! E. F. está enojada más de la cuenta. ¡Toc, toc, toc! ¡Abre la puerta! G. es la amiga de nuestra villana, así que sabe que no se aliviana. G. ve más rápido, novia. ¿Qué es eso? ¿Es un cab o taxi? ¡Eres obvia! C. A. B. ¡Cab, taxi en inglés! C. A. B. ¿Quién ganará esta gira de carreras? Tira los dados y tendrá suerte de todas maneras. Sin embargo, F no está lista para darse por vencida y tomó a I a la salida. No hay tiempo para estar de luto por la letra. Tira los dados y seguiremos con la que entra. La letra F atrapa a la letra K. A esta definitivamente se la trae para acá. Hay mucho en el plato de las letras. ¿Quién las irá a salvar en mientras? Veremos lo que viene después. Vamos a descansar para evitar el estrés. Parece un gran desafío retrasar el plan de F porque yo no me fío. Miren a estos chicos valientes. Ya no llevan disfraces, ni siquiera lentes. X. C. B. R. Pie con pie las amigas se pueden parar para que estas conchas F pueda disparar. Yo puedo ser malvada y mentirosa. Y entonces luego grito fuego. Estás perdiendo y llena de escoria. Yo me voy de aquí a celebrar mi victoria. H hizo esto y estoy segura que con suerte conozco la cura. H. Mientras algunas letras distraen a F, otras se meten en su mazmorra para que el taxi para letras la recorra. Tendremos refuerzos en la carretera. Nadie nunca se aburrirá de esa manera. El primer paso es tomar a la amiga llamada N. Es la letra más valiente. Peleará hasta vencerte, pero el resto se había ido de repente. U. M. G. Paso a paso con la N la victoria fue alcanzada. ¿Es esto cierto? ¿La F fue derrotada? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso quisieran! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¿Esta es como una cacería? L. M. N. O. P. ¿Son las letras o Hawks? ¿Quién es esta tímida y sorprendida? Seguiremos adelante. No temas por tu vida. P. F. ¿Quieren ver la página siguiente? Entonces, síganos la corriente. Tomemos un pequeño descanso de perseguir a F. Tengo todas las piezas aquí. Empecemos. Se ve increíble, ¿no? Me encantan los rompecabezas. ¿Y a ustedes? Entonces presionen like. Ahora pónganse cómodos porque vamos a continuar. El líder de las letras se perdió. ¡Ay, no! ¿Quién lo va a ayudar? O al menos intentar. M. P. M y P van para allá. Pero algo falta. La letra A. Ahora de nada hay necesidad. Estamos listos. Vamos a aumentar la velocidad. ¡Guau! Y esto complicado dibujé. Pero tengo una gran ayudante. La letra G. Ajá. Y ahora sí, casi. Creo que lo logré. Vamos al taxi. Tener el gran premio no nos hará daño. Veamos qué sigue. Vaya, pero qué tamaño. Amigos, miren esto. Es la letra P. Ve a tu marca. Y uno, dos, D. ¡Ay! Se ha detenido casi al filo. Y ahora colorearemos con todo el estilo. Voy a trabajar. Y ustedes se pueden relajar. Pero prometan que muchos likes me van a dejar. S. Un. E. Eso es realmente divertido. Pero esto tiene que seguir fluido. Otro juego hay aquí. Me pregunto a quién la fama ha de huir. H. F. No es un simple juego de gato. ¿Quién está aquí, un amigo? ¿O está en el anonimato? M. G. Evidentemente, M ha ganado. ¡Bravo! ¡Woohoo! Sí. Pero mejor pongamos todo esto así. ¿Les gusta este libro? Sé que les gustará. Denle su amor a la letra A. Aquí tenemos el juego con... La pondremos aquí. Y la pelota voló. Esto fue divertido, pero sigamos adelante. Aquí está la última página de Spampanante. La F enojada es muy terca, pero el taxi de letras está cerca. Lanzando los dados, conoceremos a la ganadora presente. ¡Es un seis! ¡Eso es suficiente! F avanza unos pasos, pero el taxi aún sin pies avanza a tres. Uno, dos, tres. ¡Hola, F villana! ¡Sabemos que eres tú! Amigos, salven a la letra W. Siempre es mejor cuando bien se oye. Así que se encuentran con su... ¡Yay! ¡Ay, sí! ¡Ganamos! ¡Salvamos a todas! ¿Qué pasa con la Z? ¡Esa es nuestra próxima meta! Bueno, ¿qué les parece mi versión del alfabeto? ¿Quieren el mismo libro de juegos? Les voy a mostrar cómo hacerlo justo ahora. Comencemos nuestra manualidad haciendo una portada. En un papel blanco grueso, pegamos esta hermosa pieza de papel de tinte azul. Con los bordes redondeados. Y para que todo se vea más ordenado, vamos a dibujar un marco negro. ¿Extrañaron a esta chica? Pueden decorar la cubierta como quieran. Mi libro se llama Amigos del Alfabeto. ¡Y voilà! Nada complicado. Para hacer una presentación de doble página, tomemos dos hojas de papel y una tira de papel como esta. Hay que pegar todo y dibujar un marco negro alrededor del borde. Pueden elegir cualquier elemento de decoración. Tengo estas rayas azules. Cortemos la ventana, donde se almacenarán las letras. Y pegamos todo en nuestra portada del libro de juegos, así. Y aquí están nuestras letras. Solo miren qué tan bien quedan aquí. La malévola F vive aquí en su monte eférico. Y las cadenas para su mazmorra están unidas a velcros ordinarios. A continuación tendremos nuestro juego de mesa. O más bien, la ruta para nuestro taxi de letras. Y aquí está la pista. Las letras que F va a robar. Y estas son las letras para cab. Solo un par de guiones más. Si cortamos las ventanas, este bolsillo se pegará. Esparcimos el pegamento solo en los bordes. Veamos también nuestras letras en amplias tiras de papel. Y solo hay que poner todo en su lugar. ¿Recuerdan nuestro divertido rompecabezas con H? A continuación, la oscuridad de la cueva de la villana. Aunque los agujeros de nuestra F malvada aún deberían ser visibles. ¡Ajá! Ahora sí. Y aquí va la salida. Solo debemos agregar la pista. Y podemos seguir adelante. La quinta extensión es de múltiples capas porque tiene muchas ventanas. Y artículos decorativos también. Aquí en la esquina habrá una curiosa letra Q. Y detrás de las ventanas, si recuerdan, se esconden otras letras. ¡Qué lindas! Bueno, la mitad del libro de juegos ya está hecho. Presionen like y suscríbanse. ¿Recuerdan que la sexta presentación fue sobre rompecabezas, verdad? Solo agregaré algunas lindas espirales y remolinos. Aquí viene el sobre para los rompecabezas. ¡Genial! Y estas son nuestras imágenes. Ahora es importante cortarlas de acuerdo con estas líneas. ¡Vualá! Vamos a recogerlas y guardarlas. Tan pronto como queramos, podemos armarlas. La rima otra vez. ¡Ah! Casi todo está listo aquí. ¿Usted hizo esto, señor Q? ¡Ay, pequeño tramposo! ¿Aún así? Déjenme hacer algo sola. Por ejemplo, voy a dibujar estas flechas. Y un par de pequeños arbustos más. De lo contrario, esta página se ve vacía. Las letras que usaremos para escribir la palabra mapa irán aquí. Y vamos a ocultar el mapa en este bolsillo de papel. Esta es una letra increíblemente grande y muy hambrienta. Y en la segunda mitad tendremos a la mismísima F, solo que más pequeña, encarcelada en un círculo. ¿Pup? ¿Recuerdan a esta amiga? Ella y la tira tienen pequeños imanes. Es por eso que puede correr fácilmente en el papel. ¿A dónde fue todo? Entonces, ¿esta cosa es mágica? ¡Wow! ¿Vieron eso? Lo que falta es acomodar todo con lo que podamos jugar. Espera, espera. No eres de aquí. ¿Te perdiste? Ah, todos tus hermanos gato están aquí. Y para la otra página pegaremos este mecanismo simple. No sé ustedes, pero personalmente siempre me gustó cuando los libros de juegos tenían tantas cosas que se pudieran mover. Ah, claro, casi se me olvida. Estas son las pelotas para jugar con la O. Y finalmente, la última, decimoprimera extensión de nuestro libro de juegos. Aquí está el comienzo y aquí, respectivamente, está el final. Bueno, para que este juego sea un poco más interesante, agregamos casillas con algo de atractivo. Y estos son nuestros jugadores. ¡Vayan aquí, pequeños! Bueno, lo último por hoy es la parte posterior de nuestro libro de juegos. Está hecho de foamy o espuma gruesa. El ojo rodante también está hecho de lo mismo. ¡Wow! Miren lo increíble que quedó. Compartan este video con sus amigos y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Adiós! Por favor, démosle la bienvenida a nuestra primera participante de nuestro desfile de modas anual. Y aquí está la segunda modelo. ¡Se ve espléndida! ¡Ah, los invitados! Hasta nuestros ponis vinieron a este desfile de modas. ¡Ah, tiene un gran estilo! Algún día también estaré desfilando. Un desfile de moda de ponis, ¿eso existe? ¡Oye, qué grosera! ¿Estás en modo prejuicio o algo así? ¡Ah, lo sabíamos! ¿Será mejor que nos vayamos? ¡Esperen! ¡No se vayan! Les vamos a demostrar. Hagamos algunos atuendos increíbles para ustedes. ¡Esto es imposible! Es una broma, ¿verdad? ¡Es un reto! ¡Nos vamos a encargar de los atuendos de los ponis! ¡Vamos! ¡No sean tímidos! ¡Sú y yo los transformaremos en fashionistas reales! Entonces, ¿quién será el primero? ¡Vamos! ¿Ah, tal vez tú? ¡Oh, oh! ¿Alguien? ¡Sú, tengo una idea! ¿Quién se ría primero será el primero? ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas! ¿Quién fue la que más se rió? ¿Pinkie Pie? Entonces, vas primero. ¡Sí, revisé la revista de moda! ¡Y no hay nada para los ponis! Está bien. Ya sé qué tipo de atuendo haremos. Entonces, me encargaré del proceso de coloración. ¡Ay, toma! Veamos. Eso no es todo. Esto también. ¡Pinkie Pie es rosa! ¡Es mi misión secreta! ¡Magia ninja! ¡Veamos! ¡Ah, no funcionó! ¡La magia ninja es inútil! Deja que te ayude. Ahora la magia funciona. ¿Y sabes qué? Me gusta el resultado. ¡No te apresures, Sue! Necesitamos cortar el vestido. ¿Qué? Bueno, veo que ya te encargaste tú. Vamos a vestir a nuestra poni. ¡Wow! ¡Ay, mi feta! ¡Pinkie Pie no tiene una crema! Encontraremos la mejor opción justo ahora. ¡Uy, olvidé cuántas teníamos aquí! ¿Hay algo para mí? ¡Eh! ¡Déjame probarme una! ¡Ah! ¡Sammy! ¡Pony va primero! ¡Oh! ¡Ahem! Pinkie Pie, tu crin está al revés. Vamos a arreglarla. Necesitamos una cola. ¡Ah! ¡Toma! ¡Excelente! ¡Gracias! Por cierto, tengo un pincel mágico que puede agregar detalles. ¡Atrapa! Déjame ver. ¡Wow! Puede dibujar zapatos y cuernos. ¡Y brillo! Necesitamos mucho. ¡Brillante, brillante, brillante como el oro! ¡Vamos a soplar ahora! Entonces, eh, estoy un poco cansado. Preguntemos a nuestros ponies. ¡Ay, es increíble! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Su y yo! ¡Somos los maestros! ¡Uy, mi feta! ¿Qué está pasando? ¡Oh, mira! ¡Aquí tenemos a una pequeña que le gusta esconderse! ¡Ah! ¡Yo también quiero uno! ¡Ay, no! ¿Y qué hago? ¡No puedo con esto! ¡Ay, gracias por encargarse de ella! ¡Ahora vamos a vestir a nuestra bebé! Bueno, ¿qué dije? Ahora atenderemos al siguiente pony, Rarity. ¿Qué vas a hacer? Debería ser un vestido elegante para resaltar su sentido de la moda. ¡Súper! Vamos a vestir a Rarity. Si hubiera un baile, estaría lista para asistir. Serena Morena, necesitamos añadir un par de... ...detalles. Sí. ¿Y está bien? No estoy seguro, aunque solo agrega la crin. Gracias, Sammy. Y realmente me gusta el resultado. Vamos a divertirnos. Quédense con nosotros. Rarity tiene un gran atuendo. ¿Sú quién sigue? También quiero ser una estrella. Baby Rarity quiere ser fashionista. Encontré la ropa de Rarity. Y, oye, ¿alguien ya preparó todo? Genial, creo que fuiste tú. Ahora tenemos todo para un cambio de imagen de ponis bebés. ¡Qué belleza! Así te verás aún más genial. ¡Hurra! ¡Zú, casi termino la atuendo de Applejack! ¡Sammy, date prisa! ¿Dónde está? Tranquila, todo está listo. Sammy, la falda necesita algo de color. Yo la voy a arreglar. Muy bien. Ahora vestiremos a nuestra dulce Applejack. Pero, ¿dónde está la cola? ¡Oye, oye! ¡Ya la preparé! ¡Qué bueno! ¡Mira mi sombrero! ¡Me veo tan adulta! Bebé, este sombrero es muy grande para ti. ¡Qué raro! No entiendo. ¿Quién se comió mi manzana? Tenía mucha hambre. Perdón, Sammy. Está bien, pequeña. Sé cómo animarte. ¡Mira mi sombrero! ¡Oye, era mío! Aquí está el toque final. Ya estás lista. Vamos al espejo. Yo también quiero un sombrero. ¡Con gusto! Dibujé todo, pero tú tendrás que colorearlo. Así es más rápido. Fácil. Haré el vestido más brillante y colorido del mundo. ¡Fluttershy! ¡Tienemos tu ropa! Sí, sí. Es todo lo que haremos hoy. Elegir atuendos. Sammy, ¿qué pasa con la crin? Está mojada. La veo un poco, pero déjame secarla. ¡Ups! Bebé, no es tu crin. Mucho mejor. El nuevo look de Fluttershy al fin está listo. ¿También puedo tener un atuendo? ¿Por favor? ¡Ah, por supuesto! ¡Ups! ¿Qué ocurre? ¡Lo lamento! ¡Todas las crines se mezclaron en mi cabeza! Vamos a vestirte. ¡Te ves tan hermosa! ¡Ay, tamborundango! ¡Ahora son todo un equipo de moda de ponis! Pero aún hay más sorpresas, así que no se vayan. Muy bien, solo nos quedan dos ponis grandes. Elijamos al siguiente. Y es... Rainbow Dash. Ya dibujé un atuendo para Rainbow Dash. Necesito encontrarlo. ¡Ah, tienes todo listo! ¡Buen trabajo, Sammy! ¡Ay, no! Este vestido es muy aburrido. Todavía no lo terminamos. Espera. Oye, yo también quiero ponerle algo. Los bebés lo hicieron muy bien e hicieron una cola. Gracias, Pinkie Pie. Los ponis bebés son increíbles. ¡Yo tomaré eso! ¿Está bien? ¡Preparé la crin! ¡Solo para Rainbow Dash! ¡Sammy! Esto es para Twilight Sparkle. ¿Ves? Ahora se ve genial. Rainbow Dash, estás lista para brillar en cualquier día y sin lluvia. Ahora tú, date prisa, por favor. ¡Te tengo! Sammy, trae nuestro diseño. ¡De inmediato! Espera. ¡Rainbow Dash estará feliz! ¡Aquí está! Agregue el último toque del look chumisma. Así. Sue, ¿puedes encargarte del vestido para la última modelo? ¡Por supuesto! ¡Ponis, ayúdenme! Agregue algunos detalles brillantes al vestido. ¡Ay, todo está muy bien! Ahora voy a agregar la cola y el cuerno. ¡Claro! Twilight Sparkle, es hora de vestirse. Y nuestro último pony está listo. Espera un segundo. Casi nos olvidamos de Baby Twilight Sparkle. Espera. Debería estar aquí. ¡Sí! ¡La encontré! ¡Sú, vamos a vestirla! ¡Vamos, vamos! Dame eso. ¡Quedó genial! Ve con tus amigas ahora. Y mientras voy a preparar todo para el espectáculo. Necesitamos buena iluminación. ¡Muy buena! ¡Ja, ja, ja! Y una gran pista para que quepan todos. ¿Bebes también? ¡Bien! Comencemos el desfile de moda. Luces, cámara, acción. ¡Qué inesperado! ¡Muy original! ¿Están de acuerdo en que los ponis también son fashonistas? Esto es increíble, simplemente asombroso. ¿No quieren desmayarse del gusto? ¡Oh! ¿Y tú, por qué sigues de pie? El show fue todo un éxito. Denos like si les gustaron nuestros ponis. ¡Adiós! Recuerden suscribirse. Y nosotros nos vamos al reino de los ponis. ¡Gracias! ¡Gracias!